El Sabino La morrita, ve que estoy grabando y se tapa la cara, ¿viste? Mi amor, te espera Tienes que ir Ay, apoco si estaba de gacha antes para alimentar La caña Ay, qué rico Uy, Anábanos Por ahí pasa el agua Y toda esta en construcción ¿Verdad? Y mira nada más las bellezas Manguitos Cállate No mira pasa Ya se cayó uno, gira este Ay Dios Sí porque ya se regresan los chavos de la moto ¿Sí? Ay a mis estas vistas me encantan Así que se vea todo el cerro Sí Ah es el sabino ahí Ah sí ya vi la antena ¿Cómo se ve en ca... Ay ya se siente bien fresco Ay los manguitos ya los vi Mirá Y ahora ¿Te accedí? S-a-a-a ¡Gracias!